Nada más ponganme un tacón y yo ya soy una de ellas Guay, no se van a ir para atrás cuando las vean ¡Basta! Adiós, señores, chicos ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con Shiro de Shiro no Yume Oigan, van a decir Vieja ridícula, ya quítate ese sombrero Miren, el pelo como lo traigo Y además, pues me gusta utilizar mi sombrero Yo en vaquera, en señora, en campirana En dueña del ganado, en la gran señora Ay, qué bárbara, se me sale toda la chicha aquí en NLC Como ya vieron en el título de acá abajo, comadres El día de hoy les traigo un video que se van a infartar Se van a ir para atrás Se van a tener que agarrar el calzón Porque se les va a caer de lo bueno que está Y es que resulta que durante esta semana A través de mi Instagram hice un en vivo Varios de ustedes me dijeron que reaccionara yo en el en vivo A las canciones de Everglow Que ya escuchara Everglow Porque es como que, wow El mejor grupo de ahorita, las comadres la están dando Everglow Son como el grupo femenino Rocky De este año, de este 2019 Y estúpida creceme Fue la peluca para atrás Si hubiera traído tacón se me rompe, me caigo Así que el día de hoy les voy a hablar un poco de Everglow Me di un clavado dentro de toda la información que hay sobre este grupo Porque es un grupo nuevo Debutó este 2019 por el mes de marzo Así que si tú te quieres enterar Quién es Everglow Y por qué tienes que ir a escucharla Quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte Activar las notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Te las voy a dejar en la caja de descripción Y comadre No seas culero Si te salen anuncios en este video Venlos por favor Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos Hermanas pues resulta que Everglow Es un grupo femenino de K-pop Que debutó en el mes de marzo Está integrado por seis chicas Una de ellas es China Entonces estas comadres empezaron con el pie derecho Porque con su primer mini álbum Con su primer single de debut Les fue de que súper bien Empezaron a llamar la atención del público coreano Y pertenecen a una agencia Que no es coreana Eso es como lo que más me llamó la atención de este grupo Porque su agencia se llama Yueha Entertainment Que es una agencia de entretenimiento de China Aunque pareciera que las comadres de Yueha Ay que feo nombre tienen comadres Está muy difícil Yo no puedo pronunciarlo Es que esta agencia ya tiene tiempo en Corea del Sur Aunque no ha trabajado de manera independiente Nada más para que se den una idea De la influencia de la agencia de Everglow En el mercado coreano Esta agencia ha administrado Junto a Playlist Entertainment A After School Junto a Waiji Entertainment Al grupo Yuni Y junto a Starship Entertainment A Cosmic Girls Es una agencia que por lo que vi Se ha centrado en la administración de artistas femeninos Pero Everglow es el primer grupo de K-Pop de la agencia 100% de ellos Y no tiene que compartir la administración Y las promociones Y las ganancias sobre todo Porque comadres La marmaja es lo primero Aquí lo importante son los dineros Los dineros no los tiene que andar compartiendo con otras agencias Como les dije Las comadres de Everglow Debutaron por allá del mes de marzo Con un primer mini álbum Que se llamó Arribal of Everglow Y que estaba compuesto de 3 canciones Yo ya lo escuché Comadres Que cosa más hermosa Yo no sé dónde estaba metido En ese tiempo Porque no puse atención A este debut Recuerdo que leí por ahí noticias Pero como estaba ocupado Con muchas cosas de la universidad Como estaba ocupado también Con otros videos No le di la importancia Y comadres De lo que me estaba perdiendo Porque estas señoritas de Everglow Son Fuerza pura O sea Son unas comadres que vale la pena ir a escuchar Están picando piedra Y les está yendo muy bien Muchos dicen Que es solamente cuestión de suerte Otros dicen Que las comadres Si tienen talento Que varios internautas Se le fueron encima a estas comadres No solamente de Corea del Sur Sino del resto del mundo Porque resulta que En su debut Y en el nuevo lanzamiento Las están acusando de plagio Las comadres Ahorita les cuento todo eso Debutaron con este primer mini álbum Y el primer single De promoción de este grupo Se llamó Boom Boom Chocolate Que pareciera que es una canción Muy rosa Que por el nombre del grupo También tú dirías A Everglow Mucho rosa Mucho brillo Mucho bling bling Paso de esto Pues no comadres Porque a diferencia del nombre De la canción Que es Boom Boom Chocolate Esta canción Es una canción Bastante poderosa Bastante potente Y que te envuelve en el ritmo Me recordó un poquito A Red Velvet A Miss Coop Que hay como en el Dum 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 Pero un poquito más acelerado Después de haber lanzado Este primer mini álbum Y de promocionar Y de ver que les estaba yendo muy bien La agencia decidió Guardarlas un ratito Para empezar a trabajar En su siguiente mini álbum Y en su siguiente lanzamiento Así fue como en el mes de agosto Hace algunas semanas atrás Nos anunciaron que las comadres Iban a regresar Con un nuevo mini álbum Titulado Hush Igualmente integrado Por tres canciones A mi pendeja no me van a hacer Porque a mi se me hace Que la agencia Les preparó un álbum completo Para debutar Y como vieron Que tal vez era mucha inversión En la primera Dijeron Ahí vamos a lanzar Tres nada más Y si funciona Lanzamos las otras No invertimos tanto dinero Y no perdemos tanto Esto a mi personalmente Me pareció muy curioso Porque si hacemos Un poquito de memoria En los últimos años Todas las agencias Cuando debutan En nuevos grupos Lo hacen con una sola canción Que es la de promoción Con un video musical Y ya si ven que si funciona Les meten Un mini álbum Hush También está Super bueno El mini álbum Ya lo escuché completo Y la canción de promoción Es Adiós Goodbye Sayonara Hasta luego Con permiso me voy Adiós Es el tema de promoción De este segundo mini álbum Que Ay comadre Yo no sé Pero tiene algo Esa canción Que te hace ser adicta O sea Tú estás ahí Escuche y escuche Y escuche Comadres No les miento Se me fue la peluca Para atrás Los que vieron el en vivo Vieron y escucharon Cada rito Que yo metía Porque Me emocioné mucho Mucho me emocioné Yo con este grupo Ahí les va No es un grupo rosa Que pareciera que Es un poquito rosa Pero la verdad Es que las canciones Que vienen dentro Del mini álbum Como que respetan El sonido Y el estilo De la canción De promoción Y eso Es algo que a mi Me gusta mucho Porque normalmente Cuando vemos grupos De K-pop La canción de promoción Wow Es una explosión De ritmos De sonidos Y es una cosa Bárbara Y ya cuando nos vamos Al álbum O al mini álbum Y escuchamos Todas las demás canciones Simplemente podemos rescatar Dos o tres canciones más Y la mayoría de canciones Se centran como en baladitas Como en canciones Un poquito flojas Y las de estos Dos mini álbumes De Everglow Comadres Me gustan todas Y a mi Para que me guste Un mini álbum completo O un álbum completo ¡Woo! El único álbum Completo Completo De K-pop Que me ha logrado gustar Ha sido el de Crush De 21 Y el primer mini álbum Que lanzó La subunidad De EXO CDX Hey Mama Ese Si me gusta completo Y espérense Comadres Espérense Porque Ellas están Guapísimas Guay No se van a ir para atrás Cuando las vean Pero además Estas chicas No son unas desconocidas Porque dos de ellas Ya habían participado En la última temporada Que hubo del programa Produce 101 Que fue Produce 48 Ahora vamos a entrar En la controversia Y yo creo que para la controversia Como que Se antoja poner la peluquina Y no Ustedes que dicen Vamos por la peluca Vamos por la peluca Pues comadres Llegó la gran señora A poner orden Y a poner en su lugar A todas aquellas Que se están pasando De listillas Con las Everglow Siento que parezco hippie Con un californiano Mal hecho Estas comadres De Everglow No se salvan De la controversia Y es que En cuanto debutaron Se le fueron todos Encima A estas comadres Porque su primer Canción De debut Su primer canción De promoción Que fue Boom Boom Chocolate Tenía mucho parecido Con otras canciones De otros artistas De K-Pop De ahí se agarraron Y se fueron como hilo de media Porque las empezaron A tachar De que no solamente Se habían plagiado La canción Sino que también Se habían plagiado Los conceptos Del video musical Se habían plagiado Que la ropa Que el estilo Que el rap Y bueno Ya saben como son Esos fanáticos Basta Y me puse A ver varios videos A leer varios artículos Acerca de los temas De plagio Por ahí Si hay cierto parecido Con canciones De Twice De Red Velvet De Blackpink Sobre todo Y en la parte Del rap De la canción Más reciente Que es Adiós Si se parece un poquito Al rap de Jamie Al rap de Lisa Entonces por ahí Si hay ciertas similitudes Yo cuando escuché Las canciones Cuando escuché Adiós Que fue la primera Que escuché Y estaba en vivo Si les dije En el en vivo Comadres Esto me recuerda Un poquito a Blackpink Y esto no es bueno Pero tampoco necesariamente Es malo Ahorita les voy a platicar Que onda con eso Y por qué creo yo Que se parecen tanto Que las comadres De otros fandoms Se fueron a atacar A Everglow Las comadres De Everglow Hace unos meses atrás Dijeron Ay me da igual Lo que ustedes piensen Nosotras no plagiamos Nos está yendo bien Estamos disfrutando El momento No sean culeras No nos bajen De la nube Es muy difícil Que un grupo de K-pop Este triunfando Así como lo estamos Haciendo nosotras Chocaste con el muro De Berlín Y más cuando se trata De grupos femeninos Porque hay que decir Las K-poperas También son muy Muy machistas Porque vamos corriendo A apoyar a los coreanos guapos Como les estamos viendo Todo el abdomen Como queremos Andarles viendo el pack Ahí si vamos corriendo A apoyar a los coreanos Pero cuando se trata De grupos femeninos De apoyar a las coreanas Ahí si bien Nos hacemos Nos tapamos el ojo Para no apoyarlas Hay que decirlo Porque no Porque no Las K-poperas También somos Bien machistas Y le hacemos Luego el fuchi A los grupos femeninos De K-pop Ellas respondieron A los mensajes De odio A los mensajes De hate Y dijeron Que ay X Ellas iban a seguir Triunfanding Ay oigan Es que si de verdad Con la peluquini Si se siente mucho calor Como que últimamente No estoy tan centrado En los nuevos grupos femeninos Porque me han decepcionado mucho Porque siempre se van Por este concepto rosa Y con madres de Everglow Les digo de una vez Donde el siguiente Convex sea rosa Me voy a Corea Y me las cacheteo Por locas Sigan así Fieles a este concepto Eso es lo que le ha funcionado A Twice Es lo que le ha funcionado A Blackpink Y es lo que le funciona A muchos otros grupos De K-pop Que son Exitosos En su estilo Que no pierden su estilo Así que comadres Aguas con eso No vayan a querer Después ser Muy rositas Muy melosas Porque Las comadres Que las fuimos a apoyar Porque ustedes son bien chingonas Y raperas Y eléctricas Y fortachonas Nos vamos a ir corriendo Cuando veamos el rosita Yo un grupo Nada más soporto rosa Que es Girls Generation Y ya con eso me basta Porque ya me da La melosidad Que yo necesito en la vida Les digo que Por lo que he leído Los temas de plagio Los temas de parecidos Con otros grupos de K-pop Y de otros grupos en el mundo Se revivieron en las últimas semanas Después de que revelaron La canción de promoción De Hush Que fue Adiós Porque supuestamente La parte del rap Se parece A una parte que rapea Lisa De Blackpink En Do 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 Y también la canción Como que tiene Cierto parecido Con Kill This Love Y con Do 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 La verdad Miren comandes Les voy a ser súper sincero Pero siento Que todos los grupos femeninos La rapera que tienen Se parece O a Lisa O a Jenny O a Ciel O un poquito A Jessie Siento que Esos estilos Son los que todos Toman como referencia Porque son Los que han funcionado Dentro de grupos femeninos Por eso es el parecido Yo 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 O sea Yo Shiro Creo que es Como normal Porque Ahorita El grupo de referencia A nivel mundial Dentro del K-Pop Es Blackpink Porque son las que están triunfando En algún punto De la historia del K-Pop Lo fue Wonder Girls Lo fue Girls Generation Así como lo fue 21 también Y había muchos grupos Que tomaban como referencia Los sonidos de estos grupos Para que sus canciones También como que Empezaran a pegar Ya no aguanto la peluca Esta Uh Girl Esta haciendo mucho calor Me la voy a quitar Ya vengo Como los fans Decían que Everglow Había plagiado A varios grupos de K-Pop Y que también Ay Porque también decían Que los outfits Y ciertas cosas De los videos musicales Se parecían A videos de otros grupos El tema del plagio Continúa Porque hasta el momento Tampoco la agencia Ha dicho nada Según lo que yo leí Si ya dijo algo La agencia Corrijanme aquí abajo En los comentarios Y ponganme Shiro La agencia dijo esto O las chicas Dijeron esto Ah porque también El público ha dicho Que Everglow Plagio a Aaron Chupa ¿What? Con su canción La llama Bad Rose Que Uy es que ahí Si hay un poquitito De parecido Uy no es que Si ahí Si hay bastante parecido Porque hay una parte En la canción De la canción De adiós Como que va bajando El ritmo de la canción Y una de ellas Como que dice algo Canta algo No recuerdo Pero como en susurro Y de repente Pum Paz Paz Empieza la tronadera De sonidos Y si te vas a la canción La llama Bad Rose Si tiene como que Estos parecidillos Pero miren Nosotras quienes somos Para juzgar Lo importante es que Las comadres Tienen salud Y nos están dando Música Y nos están dando Música Que muy pocos grupos De K-pop femenino Nos están dando Y eso es a mi Lo que me alegra Esto si Y cuando lo vi Dije a ver Hay que poner Las cosas sobre la mesa Porque en la nueva canción De adiós Hay una parte En la que están cantando Como en un En un set Donde hay mucha tierra Y atrás aparecen Como unas Como unas piedrotas O aparece algo Atrás de ella Esa parte específica De esa escena No digo que sea plagio Pero si está muy inspirada En una parte Del video musical De The Boys De Girl Generation Que salió En el año 2011 Porque al final de cuentas Creo que Va a haber muchas escenas Parecidas A muchos otros Videos que hay en el mundo También va a haber Ropa muy parecida Pero bueno Regresando A Everglow La verdad es que El grupo es muy bueno A mi me gustó mucho Y también Estas chicas Son conocidas Porque antes de debutar Y durante su debut En estos meses Que ya tienen En la industria del K-pop Se han hecho conocidas Porque han ejecutado Muy bien diversos Dance covers De otras canciones Muy famosas De grupos de K-pop Dentro de las cuales Se encuentran Las Blackpink Las Twice Las Red Velvet Y ya casi para terminar El tema del plagio Y de todo esto La verdad es que Si no han salido Las agencias dueñas De las canciones Que supuestamente Plagiaron Es porque O hubo una compra De derechos O simplemente Es una inspiración O no constituye Un plagio como tal Porque también recuerden Que para que una canción Sea considerada plagio Tiene que durar Cierto tiempo Y debe de haber Ciertas notas Y como Hay una cosa de la música Que nosotros no entenderíamos Ahora por otro lado Considero que A estas alturas Del K-pop Es muy difícil Que un concepto Que una canción Sea totalmente original Y sea una idea nueva Algo que nunca Hayamos visto Porque la música Es una industria Que tiene Muchísimos años De existir Y hay miles Y millones De canciones De videos El lapso de tiempo Que vive una persona En el mundo Es muy corta Que cuando nosotros Nos moramos Comadres El tiempo Va a seguir corriendo No se va a detener Porque tú te moriste No eres tan importante Para el tiempo Como para que digan Ay La comadre se murió Vamos a detenernos Un año Pues no comadre Ni que fueras quien O sea Ni porque ser la reina De Francia Hermanas Pues ya estamos aquí Como siempre Para leer el comentario Random De este video Ya cargue aquí Los comentarios Del video anterior LilyQ dice No puede ser Yo esperaba el regreso De Ayehyun Al programa Porque ahora Con Q-hyun Afuera Seguro ambos Volverán al mismo Espero que Q-hyun Se escribe Ko-hyun Comadre Ya le de El divorcio Porque en vez de ganar Ambos pierden Digo Él es un buen actor Y modelo Ella tan empoderada No entiendo Como siguen haciendo esto Ay pues comadres Es que cada Pareja Es un mundo Cada casa Es un mundo Podemos ver Y opinar Desde lo que vemos Afuera Y sobre todo Podemos opinar De ellos Como estrellas Como idols Entiendo que como fans Queremos que Él participe En ciertos proyectos Pero no podemos ser Envidiosos Y no podemos ser Egoístas Y porque nosotros Como fans Queremos que aparezca En una producción Estemos chingue Con que aparezca Y al final de cuentas También hay que pensar En el resto del elenco Que si él se une al elenco Evidentemente va a haber rumores Y va a haber escándalos Y tal vez la producción Se ve afectada Recuerden que estas decisiones No se toman como Ay no quiero Ey no voy a salir No Los coreanos Son muy meticulosos Y cuando se trata De negocios Y de dinero Los coreanos Son bien Bien meticulosos Y pues bueno comadres Este es el comentario Del día de hoy Ahora si vamos a despedir Este video Que me quedo bien largo Ahorita lo estoy editando Pero quedo muy bueno Según yo pues Hasta aquí el video del día de hoy Vayan a escuchar a las Everglow Si a ustedes les gusta Blackpink Y les gustaba Twenty One Les gustaba Four Minutes Les gusta Hyona Les gusta Sunmi Seguramente este grupo También les va a gustar Porque tienen como que Esta ondita rebelde No son completamente rosas Ay no Vayan a verlas Porque a mi si se me voló La peluca completamente Cuando las vi Yo ya hasta tengo la canción Para hacer ejercicio Y miren Yo me siento una de ellas De que tan 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 Pumpas No hombre Yo nada más pónganme un tacón Y yo ya soy una de ellas Y pues bueno chingús Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que me encantó Grabar este video Me sentí muy cómodo No olviden compartir este video Darle like Esto es súper importante También dejarme su comentario Acá abajo En la caja de comentarios Si ustedes ya vieron el video Que les pareció Si ya vieron a las chicas de Everglow Ya les dije que me sigan En mis redes sociales Síganme en Instagram Porque ahí les comparto Contenido que no comparto Aquí en Youtube Les comparto otros videos Para que vayan y los vean Y pues nada Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye